en el Señor. Congregados, en el altar, ante el altar de la Eucaristía, en la Asamblea, para escuchar la palabra del Señor, para alimentarnos de la palabra, de su palabra, de la Eucaristía, para encontrarnos de una manera fraternal los unos a los otros, a pesar de la distancia que todavía nos separa. Hoy es el Día del Señor y nos encomendamos a Él con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestros gozos, nuestras esperanzas, los proyectos, lo que tenemos para realizar esta nueva semana. A eso venimos y por eso es necesario vivir y celebrar la Eucaristía. Pues bien, ¿qué nos dice hoy el Señor en la liturgia de la palabra? Cuando abrimos el corazón, cuando ponemos nuestra mente, cuando nos concentramos, cuando sabemos a qué venimos, es cuando más provecho sacamos a la Eucaristía y a la celebración. Hay que saber cada domingo, cada vez que vengamos a la Eucaristía, a qué venimos, a qué venimos esta mañana, a escuchar al Maestro, a escuchar a Jesús, a llenarnos de su presencia y repito, a tomar fuerzas para continuar en la cotidianidad de nuestra vida. Hoy el Señor en la primera lectura del profeta Isaías Jeremías dice es que antes de formarte en el vientre, te elegí, te consagré, te constituí profeta de las naciones y por eso te envío para que no les tengas miedo a los que tengas que enfrentarte. Yo estaré siempre contigo, te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce frente a todo el país. Qué misión tan grande la que le encomienda a Dios al profeta y le dice ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo y eres plaza fuerte, repito, columna de hierro y muralla de bronce. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Ya un día fuimos llamados por el Señor. El Señor nos conoce, Él sabe todo lo que hay en nosotros. Nosotros podemos ocultarnos ante los demás, pero el Señor lo sabe absolutamente todo. Dice el Salmo que hasta los pelos de nuestra cabeza, Él los tiene contados. Pues bien queridos hermanos, qué bueno que le pidamos hoy al Señor frente a un mundo que nos está imponiendo tantos retos, que nos haga a nosotros plaza fuerte, columna de hierro y murallas de bronce, fuertes en la batalla. Frente a los retos que el mundo nos impone, frente a las situaciones que vivimos, frente a las realidades a las cuales estamos sometidos, hay pruebas difíciles. El Santo Padre esta semana, y yo quiero invitarles, escuchen la voz del Papa. El Papa, el Santo Padre esta semana, les habló a los padres de familia, que tienen hijos con enfermedades, con dificultades, que están desordenando su vida, aún a los hijos cuya condición sexual, es rechazada en muchos ambientes. Y le dice el Santo Padre a los padres de familia, acojan a sus hijos. ¿Qué importante es la acogida? Y hay una palabra muy, muy concreta y muy constante en el pontificado del Papa Francisco, y es la acogida. La acogida. ¿Qué es acoger? Es acercarme al otro, es llegar al otro, es abrazar al otro, es comprender al otro, es ayudar al otro. Y esa es la misión nuestra. Y luego pasa el apóstol Pablo y dice, ¿Cómo es el amor? El amor es paciente, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no presume, el amor no se engríe, no es indecoroso, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia. El amor se goza en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Y hoy nosotros podríamos hacer un examen de conciencia. Vuelvan a leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, que es el himno del amor, el himno de la caridad. Cuando el Señor nos dice, el amor es paciente, vemos una humanidad que no es paciente, no somos pacientes. Nos desespera el otro, nos incomoda el otro, vivimos afanados, queremos todo con prontitud, cuando las cosas no salen bien, nos salimos de casillas, vivimos en un mundo de mucha impaciencia, vivimos en un mundo de envidias, cuando el amor no debe tener envidia. Y cuando nosotros decimos, es que Dios me ama, yo amo al Señor, es que podemos decir que amamos, porque Dios nos amó primero. Somos envidiosos, somos engreídos, somos indecorosos, somos egoístas, nos irritamos fácilmente, llevamos cuenta del mal. Este ya me las ha hecho varias veces, este ya me las ha hecho, esta la tercera, yo creo que cuarta no hay, y vaya donde haya cuarta, llevamos cuenta del mal, nos alegramos a veces de las injusticias, nos gozamos en la mentira, si hay un pecado que nos hace tanto daño, es la mentira. ¿Qué triste es cuando se pierde la credibilidad? ¿Qué triste es cuando ya no nos creen? Cuando el esposo ya no le crea a su esposa, cuando la esposa no le crea a su esposo, cuando los hijos no le creen a sus padres, cuando los padres no le creen a los hijos. Cultivemos la verdad, porque en la verdad también está una expresión del amor. Dejemos a un lado tanta mentira, y dice, continúa el apóstol, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros no soportamos todo. Nos falta paciencia, serenidad, bondad, queridos hermanos, hagamos un examen de conciencia, pidamosle perdón al Señor, por todo ese, ese maltrato al amor, si lo podemos decir de esa forma. Hemos herido el amor de Dios, hemos herido el corazón del Padre, hemos lastimado al hermano. Esta semana, a la luz de esta palabra del Señor, vamos a hacer un propósito, vamos a hacer una tarea esta semana. Vamos al encuentro del hermano al que he maltratado. Y a veces somos cobardes, no, yo no voy, no, llamarlo, no, 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 sí, claro, cuántas personas están sufriendo, porque yo las lastimé. Y nos puede pasar en la vida sacerdotal, una persona que sufre, el problema es que a veces, ahí es donde está el conflicto, si yo soy consciente de que la lastimé, o que de pronto fue un lastimar involuntario. Cuando ese lastimar es involuntario, yo me acerco a la persona, a la otra, tengo esta molestia, me siento así, y se puede hablar para que esa persona no siga cargando, con esa molestia, cuando a veces tan fácilmente podemos ofender al otro, sin nosotros querer. Una mirada, un gesto, una palabra, una palabra mal interpretada. Y hay que pedir por las personas que sufren por todo. ¿Será que me lo está diciendo a mí? ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué no me miró? ¿Ven? Está tan raro, ¿ve esta tan rara? Y empezamos, mira que aquella no me saludó, ¿qué le habré hecho? ¿Qué le habrán dicho? Y empieza la mente a voltear, a girar, y a girar. Y a veces hacemos unas, unas reflexiones, que lo que hacemos es torturarnos y lastimarnos, cuando están completamente salidas de tono, queridos hermanos. Es difícil, claro, manejar y sostener esas relaciones sanas, pero por eso necesitamos la gracia del Señor. No podemos rechazar al Señor, como en el Evangelio de hoy. La escena es terrible, cuando Él dice, después de haber leído en la sinagoga, el rollo del profeta Isaías, y dice, hoy se cumple esa escritura, la gente se quedaba admirada, qué elocuencia, qué palabras. Y después, pero es el hijo de José, es el hijo del carpintero, y luego el Señor le dice, claro, nadie es profeta en su tierra, y después dice, que se llenaron de ira, los mismos, que lo aclamaban, y que se sorprendían, al escuchar, esa sabiduría, ver esa sabiduría, y escucharla, se pusieron furiosos, se levantaron, echaron al Señor del pueblo, lo llevaron a un precipicio del monte, e intentaron despeñarlo. Fuerte la escena, si nosotros nos imaginamos, lo sacan empujones de la sinagoga, aquel que admiraban, es ahora empujado, con furia. Vivimos en un mundo, y la historia se está escribiendo, en medio de furias. tenemos, tenemos, muchas personas furiosas, que no quieren el evangelio, que no quieren a Jesucristo, que no dan cabida en su vida, a Jesucristo el Señor, y dar cabida a Cristo, es dar cabida al amor, a ese amor, que ya hemos visto, como lo describe bellamente, el apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, buenos propósitos, démosle gracias al Señor, porque nos envía, a ser mensajeros del amor, siendo fuertes, no nos cansemos, de defender la vida, defender la familia, defender la verdad, del evangelio, que nos haga el Señor fuertes, ustedes y yo, somos la esperanza, para que la verdad, se sostenga, que seamos verdaderamente, anunciadores del amor, con gestos y con palabras, y con acciones concretas, y pidamos por un mundo, que quiere despeñar al Señor, que lo quiere quitar del camino, que volvamos a acogernos, a Jesucristo el Señor, y la tarea, ir al encuentro, del hermano, a quien le he lastimado, con el que he sido egoísta, con el que he sido mentiroso, con el que he sido soberbio, con el que he sido impaciente, no sé si de pronto, hacemos una lista, de pronto, se va alargando, no sabemos, pero no nos quedemos tan tranquilos, y menos diciendo, es que así soy yo, yo he sido toda la vida soberbio, yo he sido toda la vida, así altanero, yo no trago entero, no, porque entonces, donde está, el encuentro, con Cristo Jesús, entonces no me he encontrado, con Jesús, no nos engañemos, a nosotros mismos, queridos hermanos, tenemos que ir al, dar el paso, hacia la reconciliación, y hacia el perdón, que Dios nos ayude, y que esta semana sea, de buenos propósitos, y de hacer un examen, de conciencia, reconciliarnos con Dios, y con los hermanos, y tener esa paz espiritual, que el pecado, nos arrebata, y nos hace perder, amén, renovemos, nuestra fe, creo, Gracias por ver el video